de la Cámara de Diputados. Estamos en comunicación con la Diputada Nacional Paula Omodeo, de Creo. ¿Cómo estás, Paula? Buen día. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Muy buenos días. Bueno, participaste de este encuentro. ¿Qué conclusiones sacás y cuál es tu perspectiva al respecto? Lo que yo creo es que hay una intención firme de parte del Ejecutivo de avanzar con la reforma política, con la premisa de que es necesario transformar un sistema tan costoso y poco eficiente y transparente como el que tenemos. Es decir, tenemos que mejorar el sistema, no solamente la forma en que votamos, sino también cómo se financia la política, cómo se organizan los partidos políticos, quién puede ser un partido político. No hay una bajada de línea de esta es la ley que tenemos que sacar, sí o sí, sino hay como abrir el juego, decir, bueno, con estos puntos tenemos que avanzar y las reuniones son sobre todo para empezar a decir, bueno, como esto nos incumbe a todos, busquemos los consensos, busquemos la manera. Allí ya hay media sanción de boleta única papel del año pasado de la Cámara de Diputados, que tuvo una gran mayoría, se resistió solamente por un sector de Unión por la Patria, pero el resto acompañamos el proyecto. Entonces, me parece que ahora hay que tratar de que salgan al Senado, ¿no? Y después empezar a trabajar en comisiones. En agosto ya empezamos a trabajar, ya está citada la comisión para tratar, por ejemplo, ficha limpia, donde nosotros acabamos de presentar un punto que explica lo visto. Entonces, ya se está dando como pasos en ese sentido, pero no es que el Ejecutivo mande un paquete o un proyecto como en Ley Bases diciendo, trabajen sobre esto, sino que es más empezar a trabajar entre los distintos bloques para tener algo como bastante consensuado. Se habló de la posibilidad de la eliminación de las PASO, que es uno de los puntos por ahí que había quizás más distintas opiniones, ¿no? Por ahí entre las provincias y la nación. Se habló, el gobierno nacional quiere eliminar las PASO porque realmente son sumas millonarias. Cada elección, a ver, la democracia es cara y estamos, digamos, como pueblo argentino, estamos dispuestos a solventar ese gasto en el sentido de que todos creemos que es el mejor sistema que existe, ¿no? Entonces, vale la pena gastar en fuertes. Ahora bien, tenemos que ser eficientes y súper cuidadosos con ese gasto. Entonces, realmente, en un momento de crisis, que los ciudadanos estén pagando la elección interna de los partidos y realmente resulta insólito. O sea, las PASO son un muy buen sistema, pero son millones de dólares que en este momento se gasten en otra cosa. Me parece que por ahí va el planteo. Claro, tiene que ver con eso y digo, también con el desgaste, ¿no?, cuando tocan años electorales en donde hay recambios quizás nacionales y provinciales, como fue el año pasado, que termina siendo para el ciudadano agobiante. No podemos ir a votar cinco veces en un año. Y también en eso es como lo mismo que decimos siempre, ¿no? Está muy bien el esfuerzo que está haciendo Nación y hay que hacer todas las reformas para bajar el gasto, pero la provincia es una vergüenza. O sea, nosotros perfectamente el año pasado podríamos haber tenido las elecciones provinciales conjuntamente con las nacionales y que la provincia no gaste un peso. Entonces también es como que siempre está esa especulación política de qué me conviene. Pero en 25, que es la intermedia, seguro no va a haber elecciones provinciales en Tucumán, en cinco provincias sí hay, y después no tenés balotaje, o sea, tendrías como dos elecciones. Pero de todas maneras, es mucho dinero, mucho fondo público que puede ir a otra cosa. No, no, te iba a preguntar si has podido hablar con colegas de otras provincias, cuáles son sus puntos de vista, porque bueno, sabemos también que cada realidad y cada postura es distinta, ¿no? Totalmente. A ver, y hay mucha experiencia que recoger de los distintos. Ayer Pamela Caletti, que es la de Salta, es la representante de lo que hacemos, coalición federal, que ella trabaja muy estrechamente con el gobernador de Salta, contaba su experiencia, ¿no? Porque en Salta tienen boleta única electrónica, realmente los avances que han tenido, que están muchísimo más avanzados que incluso la nación, pero eso también trae otros problemas, ¿no? Entonces, hay que también recoger la problemática y el aprendizaje que han hecho otras provincias. Creo que también hay posiciones intermedias que son atendibles, decir, bueno, para no eliminemos las PASO, que no haya PASO en caso de que no haya encarnado en el partido, decir, un partido que no tiene dos listas. Me parece que hay mucho que trabajar, y lo bueno del planteo que se está haciendo, yo lo noté ayer y me parece que es la manera que deberían trabajarse todas las leyes, es que dicen, bueno, estos son los puntos que nosotros queremos trabajar, cada uno se da vuelta ahora y lo trabaja con sus sectores políticos, y tratamos de armar el mejor proyecto posible con mucho sustento, porque también con una reforma política con sustento tiene vocación de permanencia, ¿no? Y no todo el tiempo estamos cambiando. Exacto. Tengo una consulta porque en algún momento se habló de la posibilidad de aumentar, de acuerdo al crecimiento poblacional, el número de diputados por provincia, ¿no? Se hablaba de eso hace unos meses. ¿Eso está previsto o se descartó o qué sabes? No, de eso no se habló, yo te adelanto la decisión, me parece que estamos hablando de la chica del plazo, de aumentar el diputado en el momento de ninguna manera. Había, no sé si te acordás, en el primer proyecto de la ley base, es una reforma electoral de inscripciones uninominales y demás, me parece que eso no tiene el consenso en este momento, es un tema bastante delicado, y me parece que vamos a avanzar en otras cuestiones, digamos, de la forma en que votamos, financiamiento de partidos políticos, voto, comando, y, bueno, boleta única, papel, ficha limpia, etc. ¿Esto de las listas abiertas también se habló o no? Se habló de las listas abiertas. Lo que pasa es que el problema es que la ley, la boleta única, la forma en que vos votas la boleta única, que votás los dos primeros y haces un tilde, y después atrás tenés, en Tucumán no hay problema porque son pocos diputados, pero en otros lugares como Santa Fe, o Córdoba, o Buenos Aires, entran 14, 19 diputados. Entonces, con la boleta única dicen que es muy complicado ver quién está abajo en la lista. Entonces, por eso el proyecto se había previsto que haya unos afiches pegados en el cuarto oscuro con la lista completa, etc. Se habló de la posibilidad, como en otros países, de votar, como en vez de la lista completa, poder excluir alguno de la lista, etc. Pero me parece que en este momento esa discusión podría trabar lo que ya está aprobado el diputado. Entonces, volver a foja cero con algo que ya se trabajó mucho en diputados sería por ahí una estrategia desde mi punto de vista no tan eficiente, porque vos ya tenés aprobada la boleta única y realmente es una mejora sustancial de la boleta papel común que tenemos nosotros. Paula, te hago una consulta porque sabemos que en paralelo a lo que está sucediendo en el ámbito nacional, el gobernador de aquí de Tucumán, bueno, anunció que impulsará o que propiciará una reforma de la Constitución, algo que creo viene pidiendo desde ya hace varios años, ¿no? Sí, en primer lugar, la verdad es que desde creo, como eso nos afirma el camino, ¿no? Hace un año y medio nos decían que éramos unos locos, unos llegados por esto, y hoy se está concretando porque toda la clase política nos estamos dando cuenta de este sistema, la política es inviable, ¿no? La provincia es inviable. Entonces, realmente trabajando muchísimo con el equipo encabezado, con Sebastián Burga, bueno, tengamos las mejores propuestas listas. Después, obviamente, notamos las incoherencias entre el discurso y la acción, lo que todavía no se hace, pero, bueno, me parece que la provincia, y la invitamos a todos, ¿no? A que Tucumán, o sea, lo de nación, lo que hay de nación actual es superador de lo que hay en Tucumán, pero de manera impresionante, pero nosotros votamos, no es que estamos discutiendo si molesta única el papel o las pasas, nosotros tenemos el sistema más primitivo y más tramposo que puede existir en Argentina. Tenemos acople, 64 boletas con tramo de cuarto oscuro, no hay rendición de cuenta, tenemos 18 fiscales por mes, es una locura la ley de Tucumán, es inviable. Los distritos electorales, cómo están diseñados, etcétera. Entonces, lo que nosotros decimos es que Tucumán en este sentido tiene que avanzar. Cualquier cosa que avancemos va a ser muy buena y me parece que tenemos que limitar en la provincia lo que está haciendo la nación. Estoy convencida de que hay que acompañar este proceso, apoyarlo, trabajarlo muy en serio, de una manera muy seria, pero rápida. Porque las otras veces que salió muy mal, se demoró mucho el proceso. Acá tenemos que avanzar rápido. El 24 tenemos que firmar el pacto con los puntos básicos, el mes siguiente tenemos que estar convocando a la reforma y así tenemos que darle dinamismo, el mismo dinamismo que le está dando el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación. Paula, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Bueno, ayer se dio esta reunión en la...